Muchos conocemos lo que es la fotografía de The Stock como un lugar donde podemos vender imágenes y ganar ya sean 10 centavos, a veces 25 centavos, y si tenemos suerte, hasta 25 dólares. Algunas de estas agencias hacen competencias y alguien acaba de ganar 6 mil dólares. Vamos a la oficina para explicar un poquito más. La agencia a la que me estoy refiriendo es Dreamstime y esta es una agencia con la que yo he trabajado desde el 2010 y tienen competencias cada 3 o 4 meses. Ahorita están celebrando 200 millones de imágenes y un millón de contribuidores y por eso están regalando 6 mil dólares al primer lugar, al segundo lugar 3 mil dólares y el tercer lugar ganó mil dólares. Ahora, vamos a analizar estas imágenes para ver qué es lo que hace que una imagen sea una imagen de mil dólares. Antes de comenzar, quiero mostrarles lo que me llegó. No, esto, bueno, la verdad lo hice yo, no me llegó en el correo. Muchas personas aquí en YouTube dicen que la mejor manera de hacer las cosas reales es de ponerlas en papel, de escribirlas, de hacerlas real. Y es lo que estoy poniendo aquí, mis metas para el 2023. Ahora, aquí en la descripción tengo links referidos a estas agencias y a mí me dan como 2 centavos cada vez que ustedes venden alguna foto. Esto me sirve a mí para darme cuenta quiénes están escuchando lo que digo y cuántos están vendiendo imágenes. Yo sé que muchos están vendiendo bastantes fotos porque a mí me están llegando 2 centavos, 2 centavos, 2 centavos. Así que me alegro que les esté ayudando aquí con estos videos porque puedo ver que lo que estoy haciendo les está ayudando a muchas personas. Si no, esto no es patrocinado, nadie me está pagando por decir esto. Solo quiero compartir con ustedes ideas y cómo se puede generar más dinero con la fotografía de stock. Dreamstam es una agencia que hacen estas competencias cada 3 o 4 meses más o menos. No siempre son 6 mil dólares, por lo general son 300, 200 y 100. También ofrecen una opción donde les podemos vender las fotos directamente a ellos para las competencias. Tienen que ser exclusivas y tienen otras cosas aquí en la lista y nos dan 25 dólares por imagen. 10 imágenes cada 3 meses son 250 dólares y las aceptan. Así que esta es otra manera de generar ingresos con fotos que podamos tener en la computadora. Pero entramos aquí a analizar estas imágenes a ver por qué son imágenes ganadoras y cómo hacemos algo parecido nosotros. Y yo sé que estos son billetes falsos, es porque yo no gané. Comencemos con el tercer lugar. Vamos a ver la foto que ganó mil dólares y qué tipo de fotografía es esta. Y lo primero que veo es que es una imagen muy bonita. Ahora, cualquiera puede entrar aquí en Dreamstam para ver las fotos, para ver los ganadores. Hay un total de 640 fotos y 3 ganadores. Así que, si esto fuera lotería, serían unas estatísticas muy buenas. De 640, 3, 1 en cada 300 ganó más o menos. Son unas oportunidades muy grandes. Pero vamos a analizar esta foto para ver qué es lo que hace que una foto sea ganadora. Y lo primero que veo es que es un color muy simple. Tiene 3 colores dominantes. Este morado, el azul y el anaranjado. Las líneas, la composición. Tiene líneas aquí en el tercio. Todo está muy bien colocado. Y también vemos que el río azul, aquí donde están secando estas cosas, el incienso, nos dirige la mirada hacia el tercio de arriba donde están las personas. Y esto nos pone a preguntar qué es lo que están haciendo. Ahora, también si se dan cuenta, esta es una fotografía editorial. Y estas son personas que están en Vietnam y están secando incienso. Lo hacen con bambú, lo pintan, lo colorean. Luego lo ponen a secar. Dura un día secándose en el sol. Y luego lo ponen en rollitos de días y lo venden. Esto es un estilo de vida. Por eso es que nos pone a pensar qué es lo que están haciendo. Si unimos todos estos elementos, ¿cuáles son? Colores simples. Una composición simple. La línea nos dirige al tercio. Tenemos los colores complementarios que ayudan a la composición. Tienen un elemento humano y nos pone a pensar qué es lo que están haciendo. Esto es muy importante y para mí esto fue lo que hizo que esta imagen quedara de tercer lugar. Ahora sigamos al segundo lugar a ver cuál es. Esta foto es la que ganó $3,000 de segundo lugar. Y lo primero que vemos es que es una imagen muy bonita, demasiado poderosa, pero es muy simple. Los tonos, los colores, el dorado del sol es el color dominante. También tiene un poquito de azul, de más oscuro, pero no tiene mucho color. No son así como que reventadas de color. Tiene el sol y esta linterna aquí ayudan a la composición, se balancean. Es una imagen muy bien balanceada. Tenemos el agua en los tercios de abajo. Y las montañas que nos dirigen la mirada hacia arriba, hacia donde está el sol. Esta es otra imagen que nos pone a pensar qué es lo que está haciendo esta persona. Está aquí en una lancha con una ave. Y lo que están haciendo es pescar. Usan estos pájaros, estas aves para pescar. Les ponen un alillo aquí en el cuello. El ave va a traer el pescado. No se lo puede comer, se lo da al pescador. Y aquí le dan pedazos al ave. Así todos se ayudan. Esto es en China. Yo sé que en otros países no es permitido. Pero esto es lo que hace que esta imagen tenga tanto valor y tanto poder. Porque la composición está muy bien hecha. Y otra vez los tonos son bases. Entonces una imagen así no fue súper editada. Quizás sí por las condiciones de luz y todo lo demás. Pero se ve que lo hicieron de una manera que no se nota. Si cambiaron el cielo y agregaron el sol y estas cosas. Lo hicieron perfectamente. Los tonos los bajaron. No tiene mucho brillo. Un editado muy simple que nos pone a pensar y nos va a decir. ¿Qué están haciendo? Y estos son los que hacen que las fotos se vendan. Ah, y también es una foto editorial. Son dos en las primeras que son de fotografía editorial. Pero vamos a ver el ganador. El primer lugar, la foto es $6,000 dólares. Vamos a ver cómo es. Y lo primero que vemos es que es una imagen muy poderosa emocionalmente, físicamente. Los colores, los tonos. Y también es muy simple. Lo primero que noto yo son aquí los colores. El naranja, el rojo y el azul. Son los colores dominantes. Tres colores. Está un poquito desaturada. No sé si es la luz o algo. Pero son tres colores dominantes. Y estos colores son complementarios. Lo que es el azul y el naranja son colores opuestos en la paleta de colores. Y esto ayuda a crear una composición más fuerte. La siguiente cosa que noto es que esta persona rompió todas las reglas que yo les he enseñado aquí en YouTube. La primera, siempre tener los ojos en el tercio superior de la imagen. Y aquí están en el medio. La otra cosa es poner al sujeto al costado. Y aquí está en el medio. Y la otra regla mía que esta persona está rompiendo, que el ganador está rompiendo, es nunca vender sus mejores fotos. Esta foto es increíble. Y aquí la, bueno, aquí la está vendiendo y ya ganó $6,000 dólares. Así que felicidades. Pero estas son cosas que me encanta ver el trabajo de personas tan talentosas. Ahora, para seguir analizando aquí un poquito más la imagen, ¿por qué es que esta imagen ganó? Y es que es una imagen muy poderosa. Y lo primero que noto también es que tienen el elemento humano interactuando con animales. Los colores también son muy poderosos, como mencioné antes. Y también al verle la cara aquí a la persona así tan cerca, vemos la emoción, sentimos lo que está haciendo. Y nos pone a preguntar, ¿qué es lo que está haciendo un niño aquí rodeado con estas vacas? Ahora, si leemos aquí lo que dice la historia, esto está aquí en el sur de Sudán. Realmente los niños se levantan, van a trabajar a recoger la mierda de las vacas y luego las acomodan así alrededor de donde viven y las ponen en llamas para asustar a los uncool. Eso es lo que está haciendo esta persona. Al acercarnos, vemos la cara, los ojos, la emoción, lo que está sintiendo esta persona. Y es una imagen muy, muy poderosa. Hay que saber las reglas para saber cuándo romperlas. Y esta persona, el ganador, hizo un trabajo increíble. Aquí en Dreamstime pueden ver, aquí están los nombres de todos los ganadores. Hay muchos que no saben ni cómo pronunciarlos porque estas son fotos de todo el mundo. Ahora, para analizar estas tres fotos, vemos que todas son editoriales. Todas tienen un elemento humano y todas son muy simples pero muy poderosas. Yo sé que capturar estas imágenes no es nada fácil, pero estas personas las capturaron, las editaron y se ven simples, pero sí son unas imágenes muy poderosas y por eso fue que ganaron. Así que felicidades, hicieron un trabajo increíble. Y aquí pueden ver todas las imágenes que aceptaron para el concurso. Hay 649 imágenes, cada fotógrafo puede subir 10. Así que de 600, tenemos una oportunidad en cada 6. ¿Por qué no hacer estos concursos? Aquí aprendemos, podemos ganar y le damos más exposición a nuestro portafolio. Imágenes muy poderosas, muy fuertes, muy bonitas y por eso es que son los campeones. Espero que este video les haya ayudado a entender un poquito más sobre la fotografía de stock. Si son nuevos a mi canal, mi nombre es Charlie Wollers, Fotografía con Charlie Wollers. Consideren suscribirse a mi canal para ver si YouTube me manda una en lugar de yo tener que hacerlas. Denle un clic al like, por favor, y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.